Aquí lo que se canta es lo que verás No esperes más que no estoy pa' otro ya Territorio propio te doy la bienvenida Welcome to mi barrio, esta es la verde vida Aquí lo que se canta es lo que verás No esperes más que no estoy pa' otro ya Territorio propio te doy la bienvenida Welcome to mi barrio, esta es la verde vida El yo sí me produce, la gel en la revienta ¿Qué es la que hay? La escuela es un maratón, el cual no quise correr Me hartó esta rutina de todos los días tener Que sentarme en la butaca y el profe empiece a joder Hubo un par de cosas que tuve que aprender Entre mal ladra un perro es que menos va a morir Las acciones se cuentan, no nomás lo diga Yo no sé ladrar, pero qué tal la mordida Bienvenido al show, los morros se crearon solos Te metes con uno, estás entrado con todos Ya porque queman we, ahora se creen delincuentes Sabes que no pasó, no alucines y lo cuentes Que ni tú te crees que estos viajes se lo cuenten Necesitan hornos hoy porque no lo hablan de frente Pa' atrás ni pa'l vuelo, botellas pa'l consuelo La calle y sus vuelos por ganar el terreno Que si te me caes nomás no pasas del suelo Aquí lo que se canta es lo que verás No esperes más que no estoy pa' volar Territorio propio, te doy la bienvenida Welcome to mi barrio, esta es la verde vida Me presento compa, soy el elfo señor Otro loco poeta y su meta de canta o torre El espacio es reducido, no creo que quepan dos Así que le zapateas que vengo a quedarme yo Primero muero de pie porque los guantes no cuelgo GL sintoniza, nos metemos al juego Nunca te dijeron es malo jugar con fuego Pues por desobediente los dientes le despego Hay homies en el barrio que sé que están ahí En caso de una tranza no me dejan morir Tan más puestos que un tramo, padrón por repartir Ya me lo han mostrado, no por nada lo escribo Pocos en el enfoque, mirando el objetivo Lucha por lo que quieras y lo verás cumplido Mas si no crees ni en ti, eres un caso perdido Mas si no crees ni en ti, eres un caso perdido Aquí lo que se canta es lo que verás No esperes más que no estoy pa' volar Territorio propio, te doy la bienvenida Welcome to mi barrio, esta es la verde vida Aquí lo que se canta es lo que verás No esperes más que no estoy pa' volar Territorio propio, te doy la bienvenida Welcome to mi barrio, esta es la verde vida Si ya se la sabe, no se pa' qué le duele Es el esbo, la GL Somos los mismos con diferentes disfraces El joystick me produce y hace cambios en la base Ahí estamos pa'l que me escucha y que lo reviente La GL, compa, 420 Titan communist Hola, yo soy bean tendremos un ente